Llegó la vitrola, conmigo ya Llegó la vitrola, la vitrola, los la usamos, los la usamos Para ganarnos pesos, las alquilamos, las alquilamos Para ganarnos pesos, las alquilamos, las alquilamos DJ Maya, para que la suelde con sabor Puro Nicaragua, Kevin Corrales, para que lo goce Con los reyes, de la pachanga Llegó la vitrola, no toca sola, no toca sola Llegó la vitrola, no toca sola, no toca sola